lo importante es participar pero no puedes llorar porque has perdido al campo se viene a jugar y si se gana pues se gana pero si se pierde no hay que llorar por esto no se llora cuando enviamos estos mensajes a nuestros hijos somos contradictorios porque cuando salen al campo a jugar cualquier deporte a competir a jugar contra otros jugadores les enviamos un mensaje y es venga a ganar equipo seguro que ganamos ese es el mensaje que enviamos cuando termina el partido y han perdido algo ha pasado el niño se viene abajo no ha cumplido con esa expectativa que les hemos enviado y entonces lógicamente se frustran se entristecen y algunos lloran entonces es cuando el adulto dice hay hay que le puedo decir a este niño para que no llore que le tengo que decir no para que el ánimo no no decaiga y lo que le digo es lo importante es participar al campo se viene a jugar esta incoherencia no les ayuda de ninguna de las maneras ellos necesitan escuchar algo como tú querías ganar a ti te apetecía no venías a ganar te apetecía ganar y no ha sido así y lo normal es que te sientas decepcionado cuando tenemos un tiempo para analizar la situación es el mismo niño el que te dice ay así me ha pasado el disgusto no ya me siento mucho mejor el próximo día otra vez vendré con ánimo a intentar ganar así que ese tipo de frases que lo que intentan por parte de adulto es animar al niño habría que ponerles conciencia para que se vayan desapareciendo porque lo importante es darle al niño permiso para sentirse como se siente en esa situación mg'h Gracias por ver el video.